Atención a este informe especial, se recordarán todos el polémico caso de la Guardia de Seguridad del Hospital de Escuela Universitaria, pues bien, precisamente hasta las 12 de la noche de este día presente va a funcionar, pero ¿cuál es la sorpresa, Carlos Raudales? ¿Qué es lo que sucede en el Hospital de Escuela Universitaria? ¿Hay buenas o malas noticias? Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, Jorge Bonilla, oyentes, televidentes de Hable como habla Televisión Digital. Estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. La seguridad servicio es la que brindaba, pues, el... Tenían el contrato del Hospital de Escuela Universitaria en la seguridad privada. Hasta las 12 de la noche, pues, será ya esta historia porque cambia completamente la seguridad. Son, pues, más de 100 elementos que funcionaban en este centro hospitalario y hasta las 12 de la noche ya ellos ya entregan el uniforme, ya viene nuevo personal según se nos ha informado. Pero ¿cuál es la situación? Mire, estamos ubicados aquí en el sector de Palmira porque, según la información que se nos ha proporcionado, Jorge, esta seguridad servicio fue, pues, incautada por la OAVI. Ahí por razones que ya ustedes entenderán. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, como todo este personal que se encuentra aquí, ellos, pues, ya no serán recontratados. Es nuevo personal, el que a partir de las 12 de la noche es el que brindará la seguridad en el Hospital Escuela Universitaria. Y según la información que se nos han proporcionado, la actual seguridad que estaba, pues, que está hasta las 12 de la noche, estaba cobrando un valor de 9 millones de lempiras. Un aproximado de 9 millones de lempiras. Y la que entra hoy, a partir de las 12 de la noche, estará haciéndolo por un promedio de unos 14 millones de lempiras, representando un aumento de 6 milloncitos de lempiras en la seguridad del Hospital Escuela Universitaria. Vamos a tratar de hablar con alguna de las personas aquí que están en este sector. ¿Cuál es su nombre, caballero? José Roberto Vaca. ¿Usted laboraba como guardia de seguridad en este centro hospitalario? ¿Ya no fue recontratado? No, todavía no, porque no sabemos, porque nosotros entregamos turno hoy en la mañana. Hoy en la mañana, pero todavía hay otro grupo que es el que los sacó a ustedes de turno. No, no, yo pertenecía, no al Hospital Escuela, sino a las Clippers del Lato de Medio. También las Clippers son parte de la misma seguridad. Correcto. Bueno, y acá, ¿por qué está haciendo esta fila? ¿Estas oficinas son de servicio o de la OAVI? Esto directamente está incautado por la OAVI, pero siempre están las oficinas de servicio. Nosotros lo que andamos haciendo es cobrando nuestro cheque del mes de julio. Ah, bueno, ok, tenía pendiente entonces el pago del mes de julio. Vamos a tratar de hablar por acá con más personas. Es que estos muchachos tienen temor. Creo que es que lo que necesitan ellos es ser recontratados. Vamos a tratar de hablar con más personas por acá. Otra señora está por acá. ¿Usted espera ser recontratada o anda ya solicitando la liquidación o ya tiene otro empleo? No, solo andamos solicitando la liquidación ya. ¿No les han dicho nada a los nuevos empresas que estarán al mando de esta seguridad? No, todavía no. No los hemos visto. Porque ellos entran hasta las 12 de la noche hoy. ¿No les han dicho nada? No, todavía no. Ok. Bueno, muchas gracias. Más personas están por acá. Es una larga fila que se encuentra en este sector. Usted, caballero, bueno, es que tienen temor estos muchachos a hablar. Creo que, no sé si es pena o qué es lo que les sucede, pero esconden el rostro. Otro caballero está por acá. ¿Y usted espera ser recontratado? La esperanza. ¿Espera ser recontratado? La esperanza que tenemos. Tal vez lo estamos en cuenta. ¿Nadie le ha dicho nada? Es que hasta el momento la empresa que viene de nuevo no ha querido agarrar los papeles. Ahora, toda esta fila es para que les cancelen el actual mes de julio. Sí, así es. Esperando, que lo cancelen ahí. Esperando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Otro caballero está por acá. Usted también formaba parte de la seguridad. De igual manera, ¿espera ser recontratado o anda ya definitivamente para que le den una liquidación? No, solamente estamos esperando ya que lo liquidan. ¿No les han dicho nada? No. Ahora, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿A ninguno van a recontratar? No. A ninguno. ¿Cuál era el salario que tenían ustedes ahí? 7000 lempiras. 7000 lempiras. ¿Con derecho a qué? A ninguno. A trabajar, trabajar y trabajar. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Más personas por acá. Ojalá pudieran estas personas manifestarse. Pero mujeres también están por acá. Otro caballero está por acá. ¿Ya listo para que lo liquiden? Sí, esperando el último pago del mes de julio. Sí. El último mes de contrato. ¿No se manifestaron nada ustedes? No, solo que vinimos a pagar aquí a la oficina de la servicio de la empresa, se ve donde estábamos laburando. Ahora, ¿usted ya definitivamente quiere retirarse? ¿Tiene otra oportunidad? ¿Ya consiguió otro lugar? ¿Les cayó inesperado esto o les avisaron con tiempo? No, sí, ya estábamos sabidos que venía la otra nueva empresa que es Seneca. ¿A ninguno recontratado? Bueno, ahorita estamos esperando, pero supuestamente ellos no quieren traer nuevo personal. Sí, pero estamos a pocas horas ya para que cambien y llegue el nuevo personal. Son más de 100 elementos. A esta hora no creo que lo recontraten. Sí, es que ellos no aceptan, porque ellos tienen que entrar en todo su personal nuevo. Ellos no quieren recontratar del nuevo personal, no. De servicio, solo de Seneca. Bueno, ¿su nombre? Fidel Ordoñez. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo aquí, Jorge Bonilla, César Mejía, en Palmira, donde el personal que elaboraba como guardia de seguridad en el hospital Escuela Universitaria y algunos centros también, Clipper, en diferentes puntos de la capital, ya ellos están siendo liquidados a esta hora de la noche, y algunos con la esperanza de ser recontratados, pero ya la nueva seguridad que está cobrando un promedio, según nos informan, de 14 millones de lempiras y la que está saliendo 9 millones de lempiras representando un incremento de 6 millones de lempiras, ya ellos pues definitivamente van para afuera y son nuevos los elementos que llegarán a brindar la seguridad en el hospital Escuela Universitaria. Con este contacto nosotros, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia, de HCH, regresamos hasta el estudio principal. Buenas noches. Buenas noches, Carlos Raudales, y realmente indigna este...